Eso, insisto, si nosotros tomamos la historia de nuestra región, es inexacto, porque populismo de derecha y populismo de izquierda, en cuanto, reitero, no es una ideología, lo que es una forma de acercarse, de conectar con esas necesidades que están ahí. ¿Qué tal queridos amigos de Muchopedia? Estamos en un nuevo podcast, vamos a hablar ahora sí de esto que es tan interesante y por qué queremos hablar sobre el populismo. Bueno, pues hay varias cosas que han pasado en este país en los últimos días y es como una consecuencia de muchas cosas alrededor y por eso quería hablar sobre el populismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Daniel? Bueno Jorge, muchísimas gracias por la invitación, primero aquí a Muchopedia, es un placer después de estar siguiendo los videos. Se estaba tardando un poco esta conversación, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí, pero bueno, ya estoy aquí, es muy chévere poder compartir contigo y formar parte de esta comunidad y aportar. Perfecto, bueno, vamos a lo que nos trae acá, el populismo. Es como una cosa que está ahí presente, tanto en Ecuador como en Latinoamérica y algo que nos tiene pendientes porque es del día a día, ¿no? Porque eso es lo que nos gobierna y de alguna forma eso queremos saber por qué estamos en esta situación como ecuatorianos, como latinoamericanos. Y vamos desde el inicio, ¿qué es el populismo? Bueno, yo creo que cuando hablamos de populismo, digamos cuando se habla de los problemas de la región y siempre sale, ¿no? Porque hablas que la criminalidad, que la inseguridad, que la pobreza, etcétera, pero el populismo siempre está omnipresente, ¿no? Y es un término político que yo creo que muchas veces no se lo maneja adecuadamente. ¿Por qué? Creo que se lo confunde con demasiada frecuencia con lo que es la demagogia. Y sí es pertinente que si vamos a hablar con, pues a poder distinguir las cosas adecuadamente, saber, bueno, qué es la demagogia, qué es el populismo, en qué medida hay un populismo que es demagogico, por supuesto, y de dónde sale todo esto, ¿no? Claro. Y de dónde sale, pues, ¿de dónde viene este fenómeno? Un fenómeno de masas, que es lo más preocupante, ¿no? Bueno, sí, o sea, yo creo que para poder hacer, ¿no es cierto?, la disección de todo, tenemos que empezar por los griegos, ¿no? Nada es mejor que empezar por ahí. Muy bien. Y lo primero es la definición. Me voy a permitir, me voy a permitir, porque creo que en este tipo de cosas hay que hacer las cosas así, vamos a la definición de diccionario, porque de ahí vamos a partir. Demagogia. Práctica política consistente en ganarse con halagos del favor popular. O sea, yo te voy a seducir para que tú me des tu voto, ¿ya? Hasta ahí no necesariamente tiene que ser negativo, pero ya vemos que hay un interés. Y la segunda, que esta definición es a partir de Aristóteles, que es a donde yo quiero ir, es degeneración de la democracia. Consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder. Muy bien. Entonces, aquí de entrada tenemos una práctica que podríamos considerar deshonesta, ¿no? Yo voy a seducirte con palabras, con promesas, para que tú me des tu voto. ¿De dónde viene esto? Porque ya los griegos teorizaron sobre en qué debe consistir un buen sistema político. ¿Cuándo es bueno? ¿Cuándo es malo? Porque los griegos tuvieron tal vez una genialidad que fue experimentar con diferentes regímenes políticos. Cuando hablamos de las polis griegas, en las polis griegas cada ciudad tenía su propio régimen, ¿no? Alguno era parecido al de la otra, pero cada sistema era distinto, ¿ya? Y algunos fueron evolucionando en el tiempo. Y esas evoluciones del tiempo hicieron que gente como Platón, como Aristóteles, digan, bueno, ¿cuál es el que conviene? Entonces, Platón en la República, lo que él define es que hay un gobierno que es el correcto, que es el del rey filósofo, ¿no? O sea, un sistema regido por la razón, que cuando ese sistema degenera, tiene niveles de degradación. Bueno, vamos a poner así, ¿no? Cuando ese rey no actúa en función de la razón, y eso sí, ya es el bien común, ese ya es un término que ya se utiliza, ¿no? Cuando no actúa en función del bien común y no sigue los dictados de la razón, entonces toman el poder, ¿quiénes? Los guardianes, la timocracia, pongámoslo en términos latinoamericanos, los militares se toman el poder. Ok. Ya, pero como ellos no están educados para gobernar, entonces aparecen los ciudadanos ricos y ellos se toman el poder. La oligarquía. Y cuando esa oligarquía degenera, termina en manos de todo el mundo el poder. Todo el mundo quiere atentar el poder y aparece la democracia. Para Platón, la democracia tiene, por lo tanto, una connotación negativa. Bueno, esto también responde a su vivencia personal, el devenir de la democracia teniense, la muerte de Sócrates, pero bueno, esa es otra discusión. Pero también a su conciencia de clase, aunque me pueda tomar un elemento que es extraño acá y que puede sonar, pero también Platón era de una élite, tenía bastante, no solo poder político, sino también económico. Bueno, para poder teorizar sobre todas estas cosas es porque alguien está lavando los platos. O sea, es... Meter el tema de conciencia de clase con los griegos, bueno. Bueno, entonces, pero llega y dice, bueno, cuando se da este gobierno del pueblo, la demos pueblo, ahí aparece, y esto es lo importante, el demagogo. Y es el demagogo el que va a seducir a todos y va a terminar así corrompiendo, o sea, este sistema que sigue corrompiendo lleva a la tiranía, ¿no? Entonces, de ahí viene esta idea platónica de que de la democracia a la tiranía hay un solo paso, que es la entronización del demagogo. Ahora bien, su mejor, su más aventajado alumno fue Aristóteles. Y Aristóteles no piensa en que existe un único sistema político adecuado, ¿no? Sino que existen diferentes posibilidades. Lo importante es que lo que prime, lo que se busca es el bien común, ¿no? Entonces, lo que distingue es, mira, cuando gobierna solo uno, cuando gobiernan varios, o cuando gobierna todo el pueblo, ¿ya? ¿Qué es lo que debe distinguir un sistema bueno de uno malo? Si es que es por el bien común o es por el bien personal. La monarquía, si es que busca el bien común, es buena. Si es que busca el bien personal, esa monarquía degenera. Ella es tiranía. Si es que el gobierno de los pocos busca el bien común, esa es la aristocracia. El aristós, el mejor. O sea, la aristocracia bien entendida es un concepto sano. Lo que pasa es que desafortunadamente también en la discusión política lo confundimos con la degeneración del sistema. Cuando esos pocos gobiernan por su propio interés, eso es la oligarquía. Así es. Y cuando el poder está en todo el pueblo buscando el bien común, esa es la democracia. Pero la democracia también puede degenerar justamente en esa demagogia. Bueno, después Aristóteles sigue teorizando sobre cuál es el mejor sistema. Él busca una combinación de la aristocracia con la democracia como lo mejor. Pero a lo que yo voy es que ya deja sentado, en ambos casos, el problema del sistema político es el demagogo. Aquel que busca hacerse con el poder, convencer, halagar, prometer, para que obtener un voto y buscar su bien común. El populismo, ¿sí? El populismo como tal tiene una definición mucho más sencilla en principio. A ver, bueno, también obviamente podemos tener más definiciones. Pero quiero ir a la más sencilla, que es tendencia política que pretende atraerse a las clases populares. Igualmente, la definición taxonómica de diccionario. De diccionario. Atraerse a las clases populares. Entonces, aquí también hay que hacer una distinción. O sea, atraerse a las clases populares per se no es malo. Eso significa que esa búsqueda del voto popular no necesariamente es mala. Porque yo puedo buscar el voto popular porque realmente quiero mejorar las condiciones de una población. O sea, yo puedo de forma honesta y sincera decir, miren, vamos a cambiar esto y vamos a poner las escuelas. No necesariamente. Entonces, sí puede sonar una medida, es una medida populista, pero no está conducida por la demagogia. Es lo que quiero decir. Entiendo. Entonces, una de las primeras cosas que se entiende aquí es para tener esta definición de lo que es populismo y lo que es demagogia, es que tiene que estar imbuida dentro del sistema democrático. Por ahí va la cosa primero. Por ahí va exactamente. O sea, tiene que haber un sistema político que permita las elecciones de los representantes y en ese mercado electoral aparecen las ofertas populistas. Ahora, es un fenómeno que ya lo ve en la antigüedad los primeros filósofos grandes como Aristóteles, como Platón, pero también es un fenómeno ahora mucho más de la modernidad y casi casi de la posmodernidad también. Por supuesto. O sea, yo quería irme para allá, pero bueno, después podemos hablar de los romanos, por ejemplo, cómo se manifiesta en la República Romana la división entre, bueno, primero patricios y plebeyos, después optimates y populares. O sea, los populares que buscaban el favor del pueblo, si por ejemplo, Julio César era la cabeza histórica del Partido de los Populares, Mario lo fue antes, ¿no? Entonces, ese de atraerse al pueblo puede degenerar en demagogia, pan y circo, ¿ya? Pero eso es lo primero, buscar el favor popular a través de ciertas ofertas per se no es malo. El problema es qué sucede cuando esas promesas no buscan mejorar realmente la condición de la gente, sino perenizarme a mí en el poder. Esa es la condición más importante hasta el momento. Así es. Entonces, esas condiciones, claro, entonces yo puedo, yo puedo actuar, digamos, ofrecer, 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 pero claro, si es que yo ya comienzo a ofrecer sin ton ni son, sin saber de dónde voy a sacar, etcétera, etcétera. Entonces, ese populismo negativo, que es demagógico, es el que termina corrompiendo el sistema. ¿Qué es lo que sucede? Que básicamente en nuestra historia común, digamos, en toda América Latina, pues lo que nosotros tenemos es eso, ¿no? Un populismo demagógico y por eso es que ya cuando hablamos de populismo siempre pensamos en términos negativos. A estas alturas podemos comenzar a hacer ese cambio y decir, no, 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 mira, es que el populismo puede ser nadie. Tal vez ya es un, ya tal vez es una desquisición un poco exquisita, académica, que había que mencionarla, pero no creo que vayamos a cambiar el habla de la gente, ¿no? Y ese tampoco es el objetivo. Tal vez lo que nos debe preocupar es, bueno, porque estamos ahí, porque estamos embuidos en esto. Y si es que es cómo salirse. Claro, pero bueno, de eso se trata. Bueno, quería contarte que este programa se llama Caféinómanos, porque aquí servimos nuestro propio café. Primero vamos a este rito. El rito es, molemos nuestro café. Qué rico que huele. Sí, ¿no? Amo el olor del café. Bueno, yo siempre les cuento a mis invitados que este es un café ecuatoriano, del Tura, lojano, que allá se hace un gran café, ¿no? Supongo que, como tú me has dicho que te gusta el café, sabrás que allá hay un muy, muy, muy buen café, ¿no? Sí, no, yo soy caféino, hermano. Amo el café, en efecto. A mí me gusta moler el café en mi casa, me gusta hacer mis propios blends, y por eso ya cuando vi esa prensa francesa supe que esto iba a ir bastante bien. De eso se trata, que lo pasemos bien y que los amigos de Muchopedia también estén conectados a esta conversación. Bueno, sigamos con la cuestión. Hemos definido ya más o menos de dónde viene el concepto. Claro que estamos hablando de miles de años, pero también estamos viendo de que es un momento en el que estamos hablando de que algo se puede corromper por la misma definición de lo que es el ser populista o ser también demagogo, y demagogo sobre todo, ¿no? Sí. Ahora, bueno, vamos a tener que darle un poco de explicación a todo este asunto, ¿no? Y qué lindo. Perdonarán cualquier cosita, pero es que acaba de pasar la prensa francesa por aquí y uno se emociona. Y a ver, vamos a ver, yo creo que también tenemos que entender cómo nace nuestra vida democrática, ¿no? Y aquí también hay algunos elementos comunes que nos permiten entender por qué esto se ha hecho carne en nuestra región. Es que nosotros, nuestros procesos de independencia en el siglo XIX van de la mano casi indefectible de la aceptación del caudillismo como una realidad, ¿no? A veces nos olvidamos, ojo, muchísimas gracias. Perdón, pero... Hay que primero leerle. Es todo un rito, yo entiendo muy bien esto, porque hay que saber disfrutarlo al café. Sí, sí. Saluda. Salud, salud. Y en esta tarde fría, estamos viendo unas tardes muy frías. Entonces, lo primero es cómo el caudillismo, de alguna manera, evita que de una forma un poquito más orgánica se establezcan verdaderos conceptos republicanos. Para empezar, no todos los países se independizan como repúblicas. Esa es otra cuestión, ¿no? A veces no somos conscientes de que la monarquía tuvo sus posibilidades en nuestra región. México y Brasil, ¿no? Y Haití. Haití. Exactamente, ¿no? Haití, que es el primer país que se independiza en Latinoamérica, lo hace como una monarquía, ¿no? Es más, como un imperio. Imperio de Haití. A pesar del tamañito. Bueno, México. México tuvo dos procesos, ¿no? O sea, México fue el primer imperio, el de Agustín de Turbide, el segundo, el de Maximiliano de Austria. En el caso de Brasil, pues, tenemos a don Pedro I, a don Pedro II. E inclusive países que sí fueron repúblicas, hubo la disquisición de la necesidad de tal vez tener un rey. Por ejemplo, San Martín tenía una visión muy monárquica de lo que debían ser nuestros países ya independientes. Bueno, la historia de Argentina es turbulenta, que las provincias unían todo eso, pero la idea de una monarquía se barajó. Bueno, en el caso de cuando para el Perú, uno de los puntos en que chocaron San Martín con Bolívar fue justamente cuál debe ser el régimen político del Perú. Para San Martín también había que buscar un príncipe europeo. No nos olvidemos de la aventura un poco extraña de Juan José Flores, cuando también quiso traerse un hijo de Isabel II de España. Es loquísima esa historia, ¿no? Es historia para un podcast aparte. O sea, es muy obuloca. Digámoslo para que al menos vamos contándoles a las personas cómo fue eso. O sea, hagamos un spoiler. Sí, sí, un spoiler del nuevo podcast que vamos a hacer. Sí, pues bueno, después de ser derrocado del gobierno, de haber controlado directo y directamente la vida del naciente Ecuador, pues Juan José Flores va a España y sale con esta idea de establecer una monarquía en los Andes. Para ella se estaba buscando y pues el nombre que más sonaba era justamente un hijo de Isabel II, hija de Fernando VII, el último monarca que tuvimos. Y esto se cae realmente no por falta de interés, digamos, en España o del mismo Flores, sino porque esto llega pues a conocimiento de los ingleses que se quedan, bueno, hoy estoy resumiendo mucho toda la historia, ¿no? Pero confiscan los barcos que iban a conducir la expedición que estaban armándose justamente el sur de Inglaterra. Entonces eso ya tumba la posibilidad. Claro, exactamente, exactamente. Bueno, Flores obviamente volverá, Flores de alguna manera, si queremos verlo así, se va a redimir con la historia porque él va a ser fundamental para que en 1859 este país no desaparezca, apoyando justamente a García Moreno en ese momento en que el país estaba con gobierno en Quito, un gobierno en Cuenca, un gobierno en Loja y las tropas peruanas en la costa, pues con el apoyo del general Franco. Bueno, pero sigamos, estábamos hablando de las monarquías que también pudo haber y que eso repercute también en la cuestión de cómo se concibe la democracia en nuestra región. Entonces nosotros, por un lado, ahí tenemos que partir de que no había una única idea de hacia dónde teníamos que ir, es lo que quiero decir. Y lo segundo es que cuando se establece, bueno, entonces establezcamos sistemas republicanos, no existía la experiencia de qué es lo que se quería hacer. O sea, tú tenías, por un lado, la Revolución Francesa, tenías la Revolución Estadounidense, entonces tenías, si quieres verlo así, modelos, pero modelos ilustrados. ¿Y a dónde quiero ir yo con esto? Era una cuestión que estaba en unas élites chiquitas, ¿no? Entonces, o sea, que habían leído los Federalist Papers en el caso de la influencia estadounidense, o habían leído a Rousseau, o lo habían leído a Montesquieu. O sea, pero eso no es algo que podríamos denominar extensivo a la población. Una población que venía, pues, de un régimen virreinal totalmente distinto, donde el rey, además, tenía un papel simbólico destacado. También es un error pensar que todo el mundo aceptó, sin más, una república, porque a veces tenemos esta idea de que poco más eran españoles versus americanos, y no es así. No es así. O sea, hubo muchos segmentos de población que fue difícil que acepten una realidad republicana y dejar al rey que tenía también un papel simbólico, que también va ligado a la religiosa. Eso, pero bueno, eso sería para otra conversión más larga. Pero es un sistema impuesto desde una élite muy chiquita, que tiene que permear a toda una población, para la cual ideas como república, división de poderes, alternancia, balance, todas esas no son parte de su realidad. Entonces, se busca de alguna manera que quienes puedan encabezar estos procesos tengan la mano dura. Ya. No. A veces pensamos, no, es que el caudillismo fue después de Bolívar. Aquí puedo decir algo que a algunos no les va a gustar. A ver, ¿el caudillismo va después de Bolívar o un caudillo ya fue Bolívar? No, porque a veces lo queremos dejar un poquito por fuera de esto. Si vemos la carrera política de él, pues obviamente es caudillista. Totalmente. Es un caudillo total. No. Fue, de hecho, se programó dictador. No, a veces se olvida esas situaciones. No. O como cuando tomó la provincia libre de Guayaquil y la anexó a la Gran Colombia. Una ciudad y un río no pueden ser un país, ¿no? Palabras suyas. Así dijo. Para Franciano. Y con eso se le adelantó prácticamente a San Martín. Entonces ahí vamos viendo que tienen esos toques, ¿no? Esa filosofía finalmente, ¿no? Y creo que de alguna forma también se puede ver alguna cuestión también de demagogia. Si es que esto le llega a alguien, hay muchas cosas que se pueden debatir, pero me parece que por ahí también se puede ir, ¿no? Claro, lo que pasa esto es que es lo que pasa. Tú comienzas a partir de un modelo de una donde el caudillo encarna esos valores republicanos, pero con una mano dura que tiene que hacer que esto bajarlo del mundo de las ideas, otra vez me puse platónico, a la realidad inmanente material donde realmente no tiene su equivalente. Entonces tú vas a meter con calzador ciertas ideas ilustradas en pueblos que son ajenos de ese sistema político. Esta primera fase, que también con sus matices es general a toda la región, la llamada repúblicas criollas, es un proyecto de nación profundamente elitista, desde unas élites criollas muy europeas en su formación, que genera una conflictividad además de realidades políticas que son nuevas. Porque no hay que olvidarse que en ese momento tú también estás generando países nuevos. O sea, no es que había una realidad estatal previa. Ese es otro error que a veces se toma. No, es que se conquistó el Ecuador. No, señor, el Ecuador nació en 1830. No, es que se conquistó el siglo XI. El siglo XI no existía el Ecuador. Y esto es extensivo a los demás también. Entonces, ¿por qué partimos de divisiones administrativas del Imperio Español en América? Siempre el ejemplo que yo hago es como que un buen día decimos, mira, el Ecuador no da más. Ya vimos que esto no funciona. ¿Cómo nos dividimos? Lo más lógico es que hagamos es que agarremos lo que ya existe, que son las fronteras administrativas. Entonces agarramos por provincias. Entonces eso básicamente es lo que pasó en ese momento. Y por eso es que el concepto de uti, posi, deti, yuri, lo que tenemos en derecho es lo que nos corresponde. Entonces todo el mundo comenzó, no queremos ser más españoles, pero para poder decir hasta dónde voy, saco todos los pergaminos españoles. Entonces saco muchas, o sea, los límites son estos, ¿no? Así es. Lo que dice la corona. Es más, en algunos procesos donde no había una definición de fronteras, se buscó el arbitraje del rey de España. Así es. Así es. Entonces, tenemos un proceso, digamos, de generar los estados, estados incipientes, con una visión política que para que pueda calzar, necesita de una mano dura, ¿no? Y aquí es donde... Caudillos. Caudillos. Y el problema es que la mano no solo tiene que ser dura, tiene que ser providencial. Entonces ahí viene ya una cuestión que nos va indicando por dónde va la cosa y qué es lo que se necesita. Es decir, se necesitan unas naciones totalmente incipientes, unas naciones que están recibiendo qué es lo que van a hacer y proyectándose. Y obviamente cuando tú dices providencial, me parece que ya entendemos de qué se trata todo esto. Caudillismo. Sí. Entonces va por ahí. Y esto, ojo, a veces, si uno se va justamente a cómo se da el proceso revolucionario francés, vamos a encontrar a veces paralelismos que no son tan evidentes a primera vista. La revolución francesa también trata de establecer un sistema donde se sustituye al rey por una república y los primeros daños que uno ve de la república francesa, la primera década, es tremendamente turbulenta. Desde que empieza la revolución en 1789, hay monarquía constitucional, un poco de cambio, hasta que Napoleón Bonaparte se hace con el poder. Es un caos. Entonces, podemos ver cómo también, inclusive en esa Francia, que es la que había dado a los pensadores ilustrados más reconocidos a los continentales, que Montesquieu, que Rousseau, bueno, que Rousseau había nacido en Suiza, pero hizo todo en Francia, Diderot, D'Alembert, toda esta gente, ese mismo país, necesitó que venga alguien con la mano fuerte, como fue el caso de Napoleón, para que esos principios republicanos puedan pervivir en el tiempo. O sea, el imperio, en ese sentido, fue necesario. Entonces, uno se puede hacer la pregunta, si es que para que se consolide el nuevo sistema político, los franceses necesitaron a un Napoleón. ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces, ahí tienes, podemos hablar de un Rosas en Argentina, podemos hablar de, digamos, pues, de un Simón Bolívar, aunque después podemos hablar ya de caudillos, ya en diferentes países, ¿no? Cada uno, cada uno, por su cuenta. Más locales, ¿no? Más locales, exactamente. Ahí, por ejemplo, ahí sí lo sacó a San Martín, porque San Martín dijo, ya, bueno, esto ya se acabó, y yo me voy y se fue a Francia, y ahí se quedó. Pero la mayoría, ¿no? Entonces, de repente entiendes que para que ese Estado liberal, republicano, puede establecerse, no puede hacerse sin esa mano dura, también profidencial, de un caudillo que viene a encarnar a ese Estado, esos nuevos valores, aunque suene, aunque de alguna manera suene contradictorio. Pero esa es nuestra historia. Con sus matices, por regiones, por países, eso es lo que comienza a pasar. ¿Y era necesario para que se consoliden en estas naciones nuevas un caudillo? Pues, por lo menos, en nuestro caso concreto, fue así, fue necesario, ¿no? Si nosotros vamos a buscar los, si quieres verlo así, los padres fundadores de cada, o los personajes que le van dando ese, digamos, una identidad a estas nuevas realidades estatales, es así. O sea, podemos decir, en el caso nuestro, es imposible que no pensemos, en el siglo XIX, en un García Moreno, Enuelo y Alfaro, y querer quitarle su barniz caudillista. Claro que lo tuvieron. Ahora, para saber esta cuestión, de un caudillismo a un populismo, o a un demagogo, ¿cómo se conforma eso? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Y cómo ha estado esto nivelado en el Ecuador? Bueno, aquí, entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, de esos primeros, digamos, de esta fase, ¿no? De las repúblicas criollas, a medida que ya se va terminando el siglo XIX, y empieza el XX, en la mayoría de nuestros países se van articulando proyectos de Estado-Nación más asentados, si quiere vérselo así, en nuestra realidad. Algunos autores hablan de las repúblicas mestizas, que normalmente ya van de la mano del triunfo de las revoluciones liberales, de una aceptación de una realidad un poco más amplia, más diversa, pero también, ya para principios del siglo XX, el sistema, nuestros sistemas democráticos se van universalizando. ¿Qué quiero decir con que se van universalizando? Por ejemplo, que ya el voto no es sensatario, entonces, no es que ahora yo voto por mi renta, eso, bueno, eso también tiene su discusión, ¿no? Pero eso pasó en todo lado, por si acaso, ¿no? O sea, así, digamos que, los momentos imperfectos en que se fue estableciendo todo. Entonces, ya hay un voto universal masculino, después va a haber un voto, un voto universal femenino, el, y ese tipo de cosas hacen, entonces, que ahora para yo ganar unas elecciones, ya no tengo que contentar a un grupo minoritario de la población, sino que ahora, ese mercado laboral exige que yo llegue a mucha más gente. Eso significa que el caudillismo tradicional también tiene que reconvertirse en función de esta necesidad, si quieres verlo así, de mercado, en algo que impacte, que llegue a esas clases populares que ahora votan. Entonces, se conforman dos cuestiones, una, el caudillismo como tal, y dos, la necesidad de tener y convencer a las personas de que son los líderes que necesitan estas incipientes naciones. Porque ahora, lo que pasa es que ahora, claro, se amplía la base de votantes, se hace universal, en algunos países antes, un poco después, pero ahora yo tengo que llegar a todos ellos. ¿No? Entonces, ahí sí, necesito que ese elemento populista de poder conectar con las clases populares se plasme en mi elección y en muchos casos mi permanencia en el poder. ¿Por cuánto? Casi siempre buscando maximizar ese resultado. Es en ese momento cuando, además de que, ahora, ¿cómo se articulan esas necesidades? Porque tal vez hay un momento en el cual yo puedo, aunque suene paradójico, imponer las necesidades. Yo desde arriba puedo decirte, mira, lo que tú necesitas es esto de acá. ¿Ya? Y no va a haber mayor queja. ¿No? O con un poco de mano dura te termino de convencer de que esas son tus necesidades. Pero también a principios del siglo XX tenemos una, digamos, una expansión importantísima de lo que es la educación. ¿No es cierto? El Estado también, una de las formas en que el Estado se hace presente en esos lugares más recónditos de un país es porque también aparece el cuartel, aparece la escuela, aparece la bandera. De hecho, se termina extendiendo inclusive la frontera lingüística, ¿no? Mucha, o sea, porque todo el Estado va con el castellano como la lengua. Eso es interesante, pues, otro fenómeno. El, para hablarlo después, quiero decir, en otro momento, pero el Estado va creciendo, la educación pública va creciendo, entonces, también la gente es más educada, tiene mayor conciencia de lo que está pasando, también ya arrancan los procesos de industrialización, especialmente en los lugares donde la migración de mano de obra europea comienza a ser potente, por ejemplo, estoy pensando en la cuenca del Río de la Plata, surgen sindicatos. Entonces, ya no es tan fácil decirte, mira, tus necesidades son estas. No, 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 momentito, o sea, nosotros podemos organizar y decir, cuáles son nuestras necesidades. Entonces, se vuelve más complejo el poder satisfacer eso y ese, y esas ofertas cada vez tienen que ir un poquito más allá. Es decir, que toda esta cuestión de la que estamos tratando aquí finalmente tiene como la semilla misma la democracia. Claro, es parte del sistema. ¿No? El, volvemos a hacer un poco de historia, los griegos ya lo percibieron, la etapa de crítica de fines de la República Romana también va en ese sentido y en el caso nuestro, entonces, todas estas cosas empiezan a confluir. Y es ahí cuando ya nosotros, ya para, para más o menos mediados del siglo XX, comenzamos a ver cómo aparecen estos caudillos populistas. Ahora sí, bueno, pues entendiendo todo lo anterior, Perón, casi siempre empezamos esto con Perón, ¿no? En el caso argentino y después podemos ir desplegándonos por todos los países de la región y vamos a encontrar un nombre para cada país, ¿no? Por ejemplo, el caso nuestro, pues Velasco Ibarra, o sea. Perú, Velasco también. Exactamente, Velasco Alvarado, o sea, el, y, y, y Venezuela y México y, o sea, esto se, se vuelve algo general porque todas, obviamente existen cosas puntuales que tocaría país por país, pero estos elementos que yo he mencionado son comunes, son parte de esa realidad sociopolítica en la que nacimos, por eso quería irme en el pasado y que mantiene cierta, que genera una situación estructural donde las respuestas regionales fueron más o menos parecidas. Perfecto, estamos ahí muy claros. Entonces, ahora que viene ya la situación estamos más o menos en el tiempo, estaremos ya por el, que serás, década del 1920, en el, por ahí podremos ya ubicarnos. Un poquito después, yo creo que ya podemos avanzar justamente un momento en que también la región ya se ha insertado plenamente en los grandes mercados globales, no es cierto, casi siempre de la mano de economías productoras de materias primas y estos procesos de industrialización que ya habían empezado un poquito antes empiezan a hacerse fuertes. En algunos países ya también para, para esta región, años 30, 40, 50, aparece otro componente más que es el petróleo. Entonces, jala a que ciertas economías pues se inserten con mayor fuerza en, digamos, en los mercados globales de la mano del oro negro y generando pues también una situación de riqueza que va haciendo que esta lucha política por el poder además se vuelve un poquito más interesante. Creo que tiene el pero yo quisiera ver también el fenómeno que tenemos acá en Ecuador que es un fenómeno es un fenómeno muy muy interesante porque tenemos a Velasco Ibarra pero a la misma par también tenemos a Guevara Moreno y eso hace que en Ecuador tengamos el populismo en todos lados y luego aparece Don Buca y tenemos tres monstruos ahí pero también llega un momento en donde los militares dicen aguanten un ratito y ahí es cuando se ven todas esas contradicciones esta gente que necesita y habla del pueblo y luego gobierna prácticamente con las élites y luego que los militares toman el poder ¿por qué sucede eso y en qué momento nos encontramos en el Ecuador en esa época? Bueno ese es otro punto interesante porque el populismo como tal como práctica política no es exclusivo ni de la izquierda ni de la derecha eso también es un error existen populismos de derechas existen populismos de izquierda porque populismo no es una ideología es una práctica política conducente a satisfacer las necesidades y exigencias populares que puede resolverse de forma o mejor dicho conjurarse diría yo de forma demagógica cuando hablamos de ese populismo negativo y casi siempre es el único que se ve claro porque últimamente por ejemplo tenemos estos divulgadores políticos de ciertas ideologías y siempre denostan al oponente y le dicen y le llaman populista y no recuerdo hay una guatemalteca que siempre habla sobre los populismos y siempre le da el toque de populismo a la izquierda pero si también entendemos el populismo tiene mucho de derechas claro lo que pasa es que sí es justamente Gloria Álvarez y lo que pasa es que claro el problema es digamos que pues ella hace apología de una visión política más que analizar la historia y la política como un fenómeno independiente entonces cuando uno ya se pone la camiseta de un equipo pues es difícil jugar a ser árbitro más allá de que algunas ideas estoy de acuerdo con otras no pero eso es lo que pasa así que tú quieres hacer siempre es bueno ser honesto intelectualmente yo parto de aquí entonces o inclusive porque todos tenemos nuestro sesgo político y decir bueno tengo estas ideas pero voy a tratar de abstraerme un poco para tratar de entender el objeto de estudio en este caso la política como tal la política en cuanto a política y en el caso justamente de la región eso también es una de las cosas que más se utiliza en el momento del debate como querer identificar al populismo solamente con el populismo demagógico uno y dos al ser el populismo demagógico el más obviamente el criticable el denostable pues identificarlo con el enemigo político de turno y normalmente pues adscrito a cierta visión política a cierta corriente eso insisto si nosotros tomamos la historia de nuestra región es inexacto porque el populismo de derecha y el populismo de izquierda en cuanto reitero no es una ideología lo que es una forma de acercarse de conectar con esas necesidades que están ahí es una práctica camaleónica que se puede ir tanto para la izquierda como para la derecha totalmente lo que pasa es que es efectiva es efectiva o sea en la medida en que yo y ahí volvemos en que el político de turno pues se pone el chaquetín de caudillo ya vemos que tiene una larga tradición en nuestros países y tomo ese aspecto especialmente el de redentor o sea el caudillo que viene a salvar la situación viene a cambiar todo esto voy a aventurarme incluso a decir a refundar la patria porque también nosotros tenemos por eso tenemos una tendencia entre otras cosas pero eso es parte también de nuestro gusto por cambiar la constitución más que cambiar las baldosas del baño entonces va también bueno pero también va por ese lado porque la patria empieza conmigo la patria empieza conmigo la patria soy yo entonces y es una imagen muy potente entonces yo voy a solucionar todo yo lo voy a hacer yo voy a solicitar todos sus problemas ahora nunca más va a haber hambre nunca más va a hacer esto etcétera voy a hacer una nueva constitución o voy a cambiar la patria en 100 minutos tengo los sé cómo hacerlo ya estamos acostumbrados a eso o sea estamos yo no sé pero parece parecería que deberíamos ya estar vacunados pero en efecto estamos acostumbrados pero no vacunados porque dale y dale otra vez y tal vez ahí es porque falta el comprender y eso ya es una crítica general que nos debe compilir a todos de nuestra responsabilidad política que ojo no estoy diciendo hacer política partidista sino de entender un poco más el papel de la política en el desarrollo de la sociedad y tener una mayor madurez democrática primero para entender que mi opción no es la única segundo para entender que si es que la opción con la que yo no estoy de acuerdo está el poder existen mecanismos democráticos para demostrar mi satisfacción y cuando llegue el tiempo hacer lo que creo correcto y que no es necesario que cada cierto tiempo tengamos que vivir los sacudones a los que nos vemos también mal acostumbrado en algunos países más que otros pero por ejemplo lo que está pasando ahorita en el Perú que están con con presidente por año poco más incluyendo episodios tan lamentables como ahorita el penúltimo presidente pues en este momento después de fallar un autogolpe está preso tuvimos también hasta hasta el suicidio de Alan García o sea y uno dice bueno esta pasó el Perú pero un momentito no te emociones vamos a ver lo que pasa por acá por acá por acá y todo de todo lado podemos sacar claro yo de alguna forma si me pongo a ver las cosas esto es una cuestión sistémica me parece en donde el negocio es tener a la gente pobre de alguna forma este recurrente a este tipo de políticas la política demagógica la política donde te ofrecen todo o donde con un cambio con lo que hace una sola persona puedes tener ventajas y diferencias de lo que estabas ayer me parece que hay una cuestión circular y en la que se aprovechan mucho los políticos y es como que de verdad es como un negocio tener a la gente pobre bueno aquí me haces recordar estoy tratando de que me venga me venga la memoria el nombre quien fue justamente en el gobierno venezolano donde poca echas que si no no que pasa que tenemos que si esta gente mejora sus condiciones estoy tratando de recordar quien lo dijo porque yo vi el video y me parece impactante porque si es que ya mejora sus condiciones van a empezar a votar a la derecha y algo parecido también se lo escuché tiempo después al ahora presidente Petro en Colombia después la gente pierde la conciencia de clase pierde la conciencia de clase y empieza a votar a la derecha entonces no nos conviene que es o sea a ver en este caso estamos hablando de una línea más de izquierda si lo quiere ver así pero también podríamos hacer ejemplos del otro sentido de cómo mantener a cierta población cautiva esa va la cuestión exactamente y si quiero jugar un poquito con la definición que tenía yo acá entonces de esa manera ese cautivo constantemente lo puede seducir el populismo poéticamente es un canto de sirena que nos tiene contra las cuerdas hace rato es parte de nuestro sistema en el que vivimos y si y es y es justamente es sistémico es estructural y es una cosa con la que tenemos o sea insisto el conectar con las necesidades de ese populismo positivo se quiere ver así no es un problema per se el problema es cuando el populismo es demagógico cuando el populismo busca justamente volviendo a Aristóteles no el bien común sino el bien personal y de esa manera pues obviamente esas necesidades quedan relegadas se mantiene a la gente en la pobreza pero eso me da fuelle para poder continuar con una misma línea discursiva todo lo que yo pueda Daniel yo te invité a este programa porque y quería hablar acerca del populismo porque en una semana vimos esta situación por una parte el expresidente Rafael Correa decía que hay que refundar a la patria nuevamente y que él va a traer una diciendo que él pueda volver al Ecuador va a ser una nueva constituyente estamos hablando de esta cuestión luego el presidente de la república actual habla de armar a la población también es una medida a mi gusto a mi visión un tanto populista y los dos son de ideologías divergentes y hemos quedado de acuerdo de que esto es una cuestión sistémica pero de alguna forma también es una forma de alguna forma también es una visión de hacer política que te da réditos inmediatos ¿no? claro lo que pasa es que ahí si es demagógico puro y duro o sea yo lo que estoy haciendo es poner en tus oídos lo que tú quieres escuchar ¿no? porque no es que el país se va a arreglar como una nueva constituyente ojo que la constitución la pusiste tú empecemos por ahí ¿no? esta gente hizo lo que tú quisiste y cuando la gente se te dio la vuelta nos olvidemos lo que pasó justamente con 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 Acosta que era además su amigo su amigo cercanísimo pues no simplemente yo te voy dando el esquinazo y se acabó ya tenemos un problema es de muy complejo de seguridad que además ojo también se está dando ahorita en Chile en Perú en o sea justamente ligado al crimen transnacional bueno insisto eso sería tal vez para otra conversación pero no es que lo que está pasando ahorita en Ecuador es exclusivo aislado aislado o sea estoy pensando un presidente como Boric que dijo sí sí la migración la gente es libre de movilizarse pero el estado chileno tiene 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 la tiene el derecho de saber quién está en su territorio y hubo pues justamente esta situación que se estaba dando en la frontera con con Bolivia y con Perú entonces y justamente enfocado además a los migrantes venezolanos todo hay que decirlo y pensar que simplemente la cuestión es además de que es falso no sé que se está armando a la población lo que se ha puesto es un reglamento un poco más flexible para el porte y tenencia de armas pero hacer mucho no se puede o sea si yo en este momento estamos conversando y se mete alguien aquí a tu casa y yo cojo una pistola que no tengo porque nunca tenía una pistola y yo en este momento y disparo me voy preso claro eso no funciona así o sea eso no se ha cambiado o sea también hubo un un interés en no ser suficientemente claros en el alcance de este reglamento porque es una medida demagógica es una medida de más yo diría que algo desesperada para vender una idea que también puede ser tremendamente contraproducente porque también te puede hablar de que el estado está incapacitado de poder responder algo más puede ser positivo en algunas cosas bueno eso ya sería otra discusión pero que es una medida demagógica lo es se entiende clarísimo eso se entiende claro bueno vamos ya terminando este encuentro aquí en Muchopedia quiero agradecerte mucho estas consideraciones que hemos tenido para nuestro público aquí tratando de saber por qué estamos siempre abocados al populismo siempre abocados a esta cuestión también de la demagogia que es una cuestión sistémica creo que eso es lo principal que hemos llegado aquí como una de las conclusiones de lo que hemos hablado bueno espero que de alguna manera pues esto que hemos conversado sea de utilidad para que reflexiemos un poquito no solo en la política actual sino entender que lo que estamos viviendo es consecuencia de una historia política que merece que reflexionemos un poquito más sobre ella no simplemente por una cuestión de erudición sino para pensar oye tal vez estas cosas que hemos estado repitiendo tantos décadas tanto tiempo hay que comenzar a cortar y por donde podemos cortar ¿no? si ese es el papel pues pedagógico que tiene la historia ¿no? y que deberíamos hacer un poquito más de caso y tomar conciencia también que la verdad es pública volviendo voy a cerrar otra vez nuevamente con los clásicos ¿no? la cosa pública nos compete a todos ser ciudadano no es solamente tener una cédula ser ciudadanos involucrarse en esa república ¿sí? en obtener ese sistema político que sea el ideal la politeia y cierro con ellos muchísimas gracias bueno esta ha sido la participación de Daniel Crespo le agradecemos mucho por estar aquí en este creo que es el primer podcast que vamos a hacer juntos creo que hay muchos más ¿verdad? pues sí encantado mientras haya cafecito y un buen cafecito pues una buena conversación bueno pues muchísimas gracias por estar aquí espero que sigas bien en tus en tus podcasts estoy viendo también que tienes un podcast en el que hablas con con tu hija sobre sobre política es Crazy Politics así se llama ¿no? sí 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 bueno pues es un canal que se llama justamente bueno nos pueden encontrar voy a hacer la pequeña propaganda se llama Crazy Politics nos pueden encontrar justamente como arroba Crazy Politics Channel o simplemente pone Crazy Politics estamos en YouTube es un cumplimos recién tres años tres años es un proyecto que nació justamente bueno siempre lo menciono un amigo me decía oye tú que te llaman a medios que te llaman a radio que no sé qué y por qué no hablas de esto pero para nuestras hijas tiene tiene una hija este amigo tiene uno uno de sus hijos es muy amiga de mi hija y decía ¿por qué no piensas algo para ellas? y yo no hasta que un buen día digo ok voy a pensarlo algo para adolescentes no algo para para adolescentes para porque esto también es importante que hay que hablarlo desde antes una de las cosas que a veces escuches no 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 es que esto es conversación de adultos no deja hablar a los grandes entonces ¿cómo quieres que esa persona después se interese por la sociedad por la política? si siempre le hiciste ver como que tú no estás para esto eso es un error y estamos pagando también ese error entonces recuerdo que le cuento a mi hija a la ley le digo oye sabes que hay esta idea y me dice yo te ayudo y de repente antes de que yo me dé cuenta ya había cortina de inicio y todo y ahí le digo oye ¿y por qué no hacemos juntos? y así empezamos así empezamos tenemos digamos en el canal de youtube tenemos dos programas el uno es Crecipolitics justamente igual que el canal que es de política y de historia entonces por ejemplo puede haber cosas como haber conflicto China-Taguán por lo que pasó recién pero también hay un capitulito que va muy de la mano para qué sirven las elecciones por ejemplo y el otro que se llama Meets for Kids que es mitología que es una cuestión que también nos gusta mucho de gusto personal pero que bueno divulgadores en internet eso está muy bien muchísimas gracias a todos ustedes vayan al canal de Daniel Crespo ahí está Crazy Politics para que vayan también enseñándole a sus hijos a que vayan viendo lo que es la política y bueno tampoco se olviden de seguirnos acá en las redes sociales de Muchopedia Cafeinómanos queremos agradecerles a todos ustedes tengan un resto de día espectacular muchas gracias Jorge muchas gracias por la invitación y aquí estaré de regreso muchísimas gracias a todos ustedes Cafeinómanos es un podcast de Muchopedia de Muchopedia de Muchopedia Gracias.